La Unión Santa Elena La Unión Santa Elena La Unión Santa Elena Todos recordamos con mucha alegría Arriba Clarita con Estefanía Todos recordamos con mucha alegría Arriba Clarita con Estefanía El agua viene de Dios A los bretos y hace daño El agua viene de cielo Que para ti es de un malo La verde Clarita la recuerdo yo Trajo para todo el agua de Dios Trajo para todo el agua de Dios La verde Clarita la recuerdo yo Que hay de Cuchipi Que hay de Dolores Que hay de Cuchipi Que hay de Cuchipi Que hay de Dolores Yo creo que Cuchipi Ya encontró Dolores Yo creo que Cuchipi Ya encontró Dolores Por aquí en Aragua Se oyen los rumores Por aquí en Aragua Se oyen los rumores Si ese niño llora Dejalo llorar Con la tradición Que nunca se pierde Al niño le canta La Clarita verde Al niño le canta La Clarita verde Con la tradición Que nunca se pierde Y ese niño llora Dejalo llorar Música Suena la campana De la catedral Una tiri Otra tiri Suena la campana En la catedral Dejalo al carita Allá en el central Dejalo al carita Allá en el central Suena la campana De la catedral Suena la campana De la catedral De la catedral Una tiri Otra tiri De la catedral Música Esta dos parranas Clarita y rival Siempre andan juntas En primer lugar Siempre andan juntas En primer lugar Estado parranas Clarita y rival Música 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 Música